Y acá estamos en el estudio 1 de C5N para visitar a nuestros amigos de Rating Cero con toda la actualidad del espectáculo en la República Argentina. Comenzamos, vengan conmigo, vamos al touch, a ver qué es lo que está pasando en el mundo del espectáculo en nuestro país. Atención, eh, convención de youtubers, los videos más viralizados y los más populares de YouTube en la rural. Este 10, 11 y 12 de abril será el primer festival de una nueva generación de artistas de YouTube en la rural. Un evento que promete convocar a una multitud de jóvenes y en el cual estarán los youtubers más famosos del mundo. Hola, soy Germán, el Rubius OMG, Dustin Lag, los Pugliese y muchos más van a estar en la rural este 10, 11 y 12 de abril con los videos más famosos de Internet, los videos más famosos de YouTube. Ellos, los protagonistas, en vivo y en directo en la rural de Buenos Aires este 10, 11 y 12 de abril. Seguimos recorriendo Rating Cero, a ver con qué nos encontramos. ¿Qué le pasó a Carmen Barbieri? Fue a la televisión con un ojo explotado. Carmen Barbieri se hizo presente este viernes en Intrusos. Cuando la recibió a Adrián Pallares, destacó su presencia que no solo se trataba de un día feriado, sino que también tenía algo raro en la cara. Un particular accidente que sufrió en un ojo al llegar de un vuelo de Nueva York. La capocómica explicó lo sucedido. Dijo textual lo siguiente, me explotó un ojito, estoy sin maquillaje. A veces te explotan cosas en el avión, a veces los pechos. A mí ahora me pasó con el ojo. Por suerte, no en la cabeza, riéndose. Fue al hospital y el médico le dijo que estaba todo bien. Reveló Barbieri, estamos viendo la foto. Miren cómo tenía el ojo Carmen Barbieri. Explotado el ojo en vivo, igual se la bancó, fue sin maquillaje, fue a Intrusos, puso la cara con el ojo explotado. Así como le mandamos un beso a Carmen, que se mejore pronto y que sane su ojito, que vino así del vuelo de Nueva York. Pobre Carmen Barbieri. Seguimos recorriendo Rating Cero. Reapareció nada más y nada menos. Miren quién, Flavia Miller, lejos de los medios, ahora es secretaria y cuida perros abandonados. ¿Se acuerdan, chicos, de este móvil con Chiche Helllum? Por acá, miren esta foto, épico. Cuando se sacó los anteojos y quedó sin maquillaje con las famosas ojeras, pobre Flavia Miller. Está trabajando en un centro de estética, está muy contenta, lejos de los medios, pero con toda la pila para trabajar. Flavia Miller que regresó a la pantalla de América, estuvo en Infama, hablando con Rodrigo Lusich. Y contó que está muy bien, que no hace falta estar en los medios, que está trabajando en un centro de estética. Además, cuida perros abandonados y esto la tiene feliz de la vida. Así que bien por Flavia Miller, que sigue trabajando y se anima a seguir adelante. ¿Saben lo que tengo preparado también? Cambio de looks. Porque esta semana tres grandes famosas argentinas cambiaron sus looks y vamos a ver las fotos a continuación. ¿Saben por qué comenzamos? Por Karina Jelinek, que se animó al cambio de look y te la mostramos aquí en la pantalla de C5N. Miren el cambio de luz, le quedó bien, ¿eh? Flequillito al costado, un poco más rubia. Karina Jelinek, mostrando sus fotos de este nuevo look en las redes sociales. No es más morocha, ahora es castaña. Se animó al cambio y lo mostró en sus redes sociales, en su cuenta oficial de Twitter. Este es el nuevo look de Karina Jelinek. Pero no fue la única, ¿eh? También está ella, Flor Torrente. Hermosa Florencia, la hija de Araceli González, con un gran cambio de look. De morocha a totalmente rubia, con un hopo muy a lo pink. Flor Torrente también presentó su nuevo look en las redes sociales, en Twitter. Y esta es la nueva moda, las famosas que cambian su look y los presentan a través de la red social del pajarito. Ahí la vemos a Flor Torrente con este hopo rubio y el nuevo look para este invierno 2015. Otra que cambió su look, ¿saben quién es? Karla Peterson, hermosa Karla. También que se animó al cambio de color, miren la hora, morocha Karla. Y lo hizo para la ficción, ¿no? Obviamente de rubia a un castaño oscuro, casi morocha. Ese es el antes y ahora vamos a ver el después. Mirá, pasó por el rubio, pelo corto, pelo un poco más largo. Y ahora finalmente se amorochó las tres hermosas, ¿eh? Se hagan lo que se hagan, son hermosas. Tres figuras argentinas con nuevo look. Y en la semana te vamos a seguir mostrando, ¿eh? Quienes se animan al cambio de look, quienes se animan a mostrar la tendencia de este invierno 2015. No solamente en la vida, sino también ante las cámaras. En un ratito seguimos disfrutando más del espectáculo de la mano de nuestros amigos de Rey Tincero. Y ahora sí nos vamos con Hernán Lirio, que tiene una gran sorpresa en el estudio 2. Adelante, Hernán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!